Música Hoy estamos muy emocionados porque con este programa culminamos la cuarta temporada de George a la Carta. Así que muchísimas gracias no solamente a todos los restaurantes que nos han dado asilo en sus espacios, que nos han dado su mejor menú y su mejor onda, sino también a todos esos invitados que nos han acompañado durante estos 13 capítulos. Vamos así presentar a estos 13 invitados de lujo, no sin antes mencionar y agradecer a las instalaciones de 107 Steak & Bar ubicado en el Hotel Element del Doral. Gracias por tenernos durante tantos capítulos en su restaurante. La primera invitada de hoy, una hermosísima mujer que nos ha acompañado en novelas, series, animando desde Venezuela, pasando por Estados Unidos y ahora en México. Con ustedes la hermosísima Kimberly Dos Ramos. Pues si tú no hubieses puesto a otras mujeres delante de mí, quizás te podría dar más valor a la larga. El segundo comensal, bueno, es un hombre explosivo, tanto como los personajes que ha escenificado en cada una de las series que ha hecho en Latinoamérica y en Estados Unidos. Con ustedes el gran Gregorio Pernías. Y por último, músico, compositor, arreglista y cantante. Nos acompaña hoy un gran venezolano ganador de 6 Grammys en su carrera. Con ustedes el gran Alfredo Mateus Díez. Esto ha sido la cuarta temporada de George a la Carta. Gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a brindar. Bienvenidos. Bienvenidos. Salud. Ay, gracias. Salud. Está muy bien, está muy bien. Bienvenidos, gracias por venir. Te tengo que hacer aquí la que los cuida. ¿Quién maneja hoy? Yo. Kimberly. Pero nunca bebes, ¿no? Pues de vez en cuando, pero un traguito, pero me dura años, o sea. ¿Pero qué bebes? ¿Qué sueles beber? ¿Qué trago? Vodka tonic o gin tonic. Esa es la mía, vodka tonic. Las damas beben más siempre como que si vino, pero seco ahora está mucho. La verdad, sí, está muy de moda, pero no, no me gusta. Yo soy rara, señores. Yo soy como una venezolana rara que no toma. Y eso que en la época cuando vivía en Venezuela, mis papás tenían licorería. Ah, no. Sí. En el interior le llaman farmacia. Ni mis hermanos, ni yo. O sea, y a veces mi papá, cuando era la época de diciembre, compraba mucha mercancía. Claro. Y mitad de la mercancía iba para mi casa para guardarla en un cuarto. Y nosotros nunca la tocábamos. O sea, no ser que tuviéramos que llevarle a algún profesor del colegio para agradecerle. Todas esas notas empezaban a ascender. No, no, no. Matemática, física, clínica. Era buen estudiante. Era buen estudiante, pero eso ayudaba, pues. ¿Tú crees que vemos más los venezolanos o los colombianos? Yo creo que por igual. Lo mismo que la arepa. Se come la misma arepa. Se come arepa. Sí, pero la... Yo creo que la arepa es venezolana. Diablitos y chenis. No me voy a entregar. Toddy. Sí. ¿Has conoces, Venezuela? Claro, y me gusta el cacique. Ah, no sé qué. Ah, no sé qué. Y acá la caja y metro. Bueno, esto es una cena. No se sabían porque ella me dijo, no, yo comí doble. Piqué, pero yo aquí como. Ok, ok. Vamos a dar la bienvenida a Katy, quien nos va a decir que vamos a tener para primer plato. Katy, bienvenida. Bienvenida nuevamente. Un placer. Bueno, hoy tenemos appetizers diferentes, como siempre, para compartir. Ajá. Ay, qué rico. Esto es lo máximo. Tienen el apple bacon. Eso se ve buenísimo. Son cinco tiras de bacon que están cubiertas con azúcar morena, un glaze de naranja y un poco de cayenne pepper. Son más o menos picantes. Tienen las patatas bravas estilo español, con una salsa de oli por encima. Súper metética, por cierto. Bien. Pero esto le va a gustar a ella. Bueno, tienen las patatas bravas, vienen con sriracha, salsa picante al lado y el salmón tartar, consiste en salmón fresco. Viene con ginger, un poco de soya, manzana verde, sal, pimienta, abocado rebanado y unas mariquitas o plátano frío. Ah, muy bien. Riquísimo. Esto es en la 107. Steak and bar. Steak and bar. Ok, listen to me, take it easy, no problemes. Que tengan buen provecho. Gracias, muchas gracias. Qué rico. Esto es para picar. ¿Qué nos cocinaste? Cuéntame. No, no, yo no. Nada. Mi amor, yo a unos huevos fritos. No, no, no. Prueba esto, esto es súper, súper rico, de verdad. Qué bueno. De verdad que vayan, vamos a poner provecho. Vayan picando, esto es para los dos. Mira el cuerito del salmón como está frito. Yo le enseño a conocer, a cocinar a una persona que... Sí, no, está, está. Y después vamos a... Bueno, para que coma carne, porque tú no comes carne. ¿Por qué decidiste no comer carne? No por nada, sino porque después de unos años que yo me vine a vivir acá, me empezó a caer mal la carne roja. Y pues levito. A no ser que me toque ir a Argentina, ahí sí te la como. Claro, claro. Pero no, de resto, pollo, pescado. Pero hay mucha gente que está en esa onda, dejando la carne roja. Hay mucha gente, sobre todo las mujeres. Te lo digo porque como hago este programa, la mayoría de las chicas que tenemos aquí en el show nos dicen, no como carne roja. Tú sí comes carne roja. Eso es de moda, ¿no? Eso se pone como de moda. Sí, bueno. Yo tengo una persona que, por ejemplo, se noviaba con un judío y se volvió judío. Luego conoció... ¿Cómo se llama para saludarla? No, luego conoció un vegetariano y no comía carne. Ah, bueno. Luego conoció un man que comía carne y se la comía toda. Claro, suele suceder. Claro, sí. Sí, yo también, yo conozco... Hay mujeres muy... Hay muchas mujeres así. Que se la comen toda. No, vallenatero. Entonces, vallenato es lo máximo. Sí. Luego, no, este es un tipo de DJ. No, a mí me gusta la música loca. A ver, ¿y no era vallenato? No, el vallenato se acabó. No, bueno, pero ¿qué pasa, pues? Un poquito de personalidad. Que son tres cosas que se deben tener en la vida, ¿no? Personalidad, carácter y un marco de referencia. Lo que tiene uno en la cabeza. Yo eso no lo había nunca pensado. Personalidad, carácter... El que no tiene personalidad. Porque usted puede saberse siete idiomas. Puede ser políglota, pero si usted no tiene personalidad y carácter, ¿para qué sirven los siete idiomas? ¿Para qué sirve uno formar parte de este planeta si uno no tiene carácter y personalidad? Y el marco de referencia es lo que tiene usted en su cabeza. Que son los puntos de referencia de la vida. Sí, lo que ha vivido. Lo gamín que ha sido en la calle. No, mentira. No, no. Por ahí me quiero ir, por ahí me quiero ir, fíjate. Yo pensé que te querías venir. 0800. 0800, Gregorio te guía. No, pero por ahí me querías. Cuando, por ejemplo, a ti te castean para un personaje como los que has interpretado. Que son personajes fuertes. Son personajes duros. Donde tienes que... Droga, traqueteo, como se llaman en el argot de las novelas. Asesinato, policía. O sea, son cosas que han pasado en nuestros países y que son duras de contar. Porque la gente lo ve como la novela. Ay, sí. Y le ponen la cosa romántica, el ingrediente para hacerlo serie. Pero al final son historias muy duras que hemos vivido los latinoamericanos. Esto ha manchado a muchos países en Latinoamérica. Cuando tú casteas un personaje tan duro como esos, ¿de dónde sacas los recursos en ti para poder hacer...? 50 años de historia en Latinoamérica, donde hemos estado, a través de la política, de la guerra y del narcotráfico, han estado presentes en los noticieros. Tú ves ahorita el problema en Venezuela, lo ves en Colombia, lo ves en Bolivia, con la coca, lo ves... Entonces, tenemos una referencia muy grande. Y lo importante de hacer una serie de esas es no hacerle apología al narcotraficante. Decirle, yo estoy haciendo un personaje narcotraficante y quiero que usted sea narcotraficante. Y no hacerle apología a la prostituta. Yo me puedo mandar a operar los senos, me puedo mandar a operar la cola, pero para prostituirme es una cosa diferente a sentirme bella para mi novio o para mi esposo. O para sí misma. Lo importante es no hacerle apología a lo que uno está haciendo. Claro. Eso pasó un poquito con... Así lo sentí yo, con el de Pablo Escobar, el... ¿Cómo se llama? El patrón del mal. El patrón del mal. O sea, yo sentí en esa época que después de que empezaron a transmitir la serie y luego en Netflix y todo lo demás, había muchos tweets y había muchos Instagram y muchos comentarios de gente joven que no vivió esa época, porque a él lo mataron en el 93, que nacieron después en los 90, que no se recordaban, quizás no sabían quién era el personaje, en Colombia, en Venezuela, en Latinoamérica, que empezaron como, oye, pero este tipo era cool. Este tipo era lo máximo. Pero ahí hay un problema porque sucede eso en estos países latinoamericanos, por una falta de educación. ¿Sí? Hay un alalfabetismo también y hay una falta de educación. Si la gente tuviera un marco de referencias mucho más amplio, estuviera preparado para asumir esa obra de Andrés Parra que se hizo del capo, del patrón del mal, la gente no lo vería así. Pero como el marco de referencias es reducido, la gente lo ve como una cosa cool. Claro. Si se invirtiera más en educación en cualquier país latinoamericano, créeme que nosotros estaríamos en otro momento de la vida. Totalmente. Totalmente. No hablemos de esta mierda porque si no... No, no. No, pero es importante. No, pero es importante. Es que me podemos hablar de política y nos paramos los dos aquí. Uno contra Chávez y otro contra el otro. Ay, no. No, no, pero fíjate que tienes mucha razón en la parte en lo que refiere a la droga. Ya lo que es el narcotráfico ya es, esto es cultural en Sudamérica. O sea, ya es parte de generaciones de gente que vivimos, han vivido eso. Y ya es cultural, o sea, no es como dices tú, o sea, mejor dicho, que es parte de lo que es la idiosincrasia del latinoamericano, incluso de los milenios latinoamericanos. Ya viven eso, lo viven en carne propia. Bueno, lo han visto más escenificado porque yo recuerdo que cuando era chiquito yo no vi nunca una serie de narcos, jamás. O sea, nosotros veíamos Cristal, la Dama de Rosa, Abigail. Yo estaba chiquito y era las amazonas, el sol sale para todo, o sea, todo era, y todo era bello. Y Leonela. ¿Cómo era la canción de Leonela? Era la de Aquella noche, un vagabundo. Me caían las cédulas, no, las fotocopias. Pero yo porque tengo referencia de mi hermano mayor. Tú eres, claro, tú eres milenia, tú eres milenia, eres chiquita. Tú nada de eso viste, tú viste esa TKM y esas cosas. Tampoco. ¿Tampoco? Es que tampoco veía mucha televisión porque como me la pasaba grabando. Así que viste solo Barney. Nunca me gustó Barney, mira tú. ¿Pero eras de esa época o no? No, yo estaba un poquito más grande. Tú eres más teletubie. Más de por ahí. Tú eres más... Mazinger Z. No, Mazinger Z. No me gustaba. Pero sí, claro, sí, de esa época totalmente. Pero sí, escuchaba cuando mi mamá, por supuesto, veía esas novelas, mis abuelas. Pero es que además el género de la telenovela, antes, en los 80, era un género de amor. Donde el amor siempre cruzaba. Sí, era otra temática. Era el villano, el amor, la doncella, el tipo. Y la clave de servicio se le llevaba a todo. Exacto. La muchacha no se acostaba con nadie. Tenía ya 45 años y no se había acostado con nadie en la novela. Y estaba desesperada por decir, me quiero casar. Verónica Orozco. Verónica Orozco. Con cámara Orozco. Con cualquiera. Pero ya era como que la muchacha había pasado por todo sufrido. Ciega, paralítica, loca, cárcel. Había pasado de todo. Un deslave. Había pasado de todo. Y la muchacha no se había casado. No había coronado. Y todo era la pobrecita que llegaba a ser la millonaria. La hija del dueño. No, que trabajaba en la casa que era de su herencia. Y siempre los capítulos eran el nombre de tu verdadero padre y ¡pum! Comerciales y se acabó. Y uno dice, Dios mío, ¿quién es el papá de esta muchacha? Un gordo barrigón millonario que le había perdido a una hija como que se le perdió un dinero. La hermana perdida, la gemela. Ahora no. Ahora es realismo puro. Ahora es que las series, porque ya las telenovelas, o sea, como ha variado un poco más, se va a ido el tema de las series. Son menos capítulos. Bueno, tengo entendido que es así. Sí, es como más compacta ahora. La historia corre mucho más rápido. Se cuentan más cosas visualmente. Antes no, antes todo se decía. Sonaba el timbre. El clink, no. Ha sonado el timbre. ¿Quién va a abrir? Sí, claro. ¡Qué inútiles! No puede pararse alguien y abrir la puerta. Entonces, abrí la puerta. Ese es ese Fernando. Ay, no puede ser el Fernando. O sea, Dios mío, alguien que abra la puerta. ¡No, no, 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 no! Es así. Ahora no. No, ahora las series son más visuales. O sea, como una gente, un tiroteo, papá, papá, papá. Una cárcel, un asunto. El tipo investigando. No, el tiempo está pasando algo. La televisión tiene que, o sea, la televisión va para acabarse. Eso no lo va. Yo sé que hay que editar porque es un programa que sale en televisión. No, eso no importa. Pero la televisión, yo le pongo siete años, mi hermano. Sí. Siete años. Mi hija sacó el televisor de mi casa, de la habitación y se ve siete de corrido. Siete capítulos. Capítulos, claro. No, y que uno se mame tot para la ropa. O sea, colgarte. Y ahorita, otra cosa, ahorita todo es en cámara lenta. Hasta las balas vienen disparadas así suavecito. Entonces tú. Sí, todo. No, porque ahora los efectos son mucho más espectaculares. Sí. Entonces cuando hay un efecto que en esta serie son efectos increíbles porque son bombas, es ataque, es helicóptero, es más dinero también. Sí, claro. Es mucho más presupuesto. Sí, es mucho más. Antes el presupuesto se gastaba en qué? En haciendas. Uy, sí, en escenografía. En donde las mujeres montaban a caballo, entonces el pelo. Y los props y todo. Pero ahora es helicópteros, aviones, no sé qué, escenas en tu avión. Mira, en mi época Ultraman tenía un cierre aquí atrás. Claro, entonces se le ve el cierre. Un cierre del traje aquí atrás. ¿Qué será? Es, es, o sea, es claro, es otra época. Pero yo también. ¿Cuál es tu superhéroe? Mazinger Zeta. Mazinger y el tuyo. No tenía ninguno, ninguno me gustaba. Soy una niña rara. Y tu papá. Claro, pero fue el alcohol que te faltó. Pobrecido. Quizás cuando, que estás en el alcohol, te define a ser. ¿Cuál es tu herve? Mi héroe es Ultrasiete. Ultrasiete. ¿Eso no lo conozco? Ultrasiete, se ponía un antifaz así y se convertía todo así en metálico. Pero, ¿sabes tú cuál me parecía? Como Ultraman. ¿Era un Ultraman? Meteoro. Meteoro. Meteoro me parecía aquí. Y eso que no era tan de mi época, era más de la época de mi mamá. Pero uno que otro episodio, sí me lo vi y me llamaba la atención. A mí también, a mí me encantaba, pero el tipo, o sea, ese personaje increíble. Tu top. Más señor Zeta, porque además los puños, tenía el muñeco, o sea, alucinaba con el personaje. Y Afrodita, que no tenía el muñeco, pero me parecía también increíble todo el tema del robot gigante. Era la novia de más señor Zeta. Ah, era como, sí, como la pareja. ¿Tú no la viste? De más señor Zeta. Sí, sí, pero siempre la vi como amante, nunca la vi como la mujer. Bueno, era como el robot pareja. Pero Afrodita era como más amante, más como Samantha, más como un hombre madre. Y el tema de los senos volando. Ah, ¿verdad? Claro, era la locura. Salud. Claro, por eso. ¡Ah, no! Era la locura, ¿verdad? O sea, era... Tú, tres hombres y una... No, mentira, mi amor. Qué peligro. Pero yo los llevo a todos. No, no. No, eso era cuando... Para esa época, de los 80, era muy sui generis. Esa cosa de que un robot lanzara proyectiles en los senos. Divino. ¿Verdad? No era nada católico para nada. Qué raro que no había hecho algo así ahora. Ya no, fíjate. Ahora... Ahora que todo es tan liberal. Claro, ahora es más las estas niñas que se ponen falditas, van desnuditas. Pero eso era más erótico. Porque no mostraba sino así. Dejaba más a la imaginación. Claro, ese robot era más erótico que ahora. Pero hermano, hoy, por ejemplo, mira. Estuve, ahorita estuvimos en España y aparecieron tres mujeres en una reunión. Una con los senos al aire, la verdad. ¿Estos estamos en qué? ¿Una playa? No, estamos en un restaurante. Ah, no. Pero qué... Qué interesada. No, ya va. Tenía un brasier o si es nudo. Estaba... Y yo decía, bueno, coño, ¿será que estamos veteranos de pronto? Y veía yo a esa mujer y yo decía, pero ¿por qué así? Yo decía, bueno, está bien. O sea, no es juzgar ni señalar. Claro. Claro. Está bien. Pero también la expresión corporal juega con una cosa. Porque una cosa es de pronto ponerse un vestido y que se vea alguna cosa. Claro. Pero también la expresión corporal ayuda a que se juegue. Cuando uno ve la ropa de la expresión corporal y empieza a hablar la niña, dije, ok, ya sé también por qué se juega todo eso. Pero llegó una niña muy bella, tapada, con un cuellito de tortuga, un vestido negro, muy linda, un pelito cortico, con clasecita. Y créeme que las 45 personas que estábamos ahí, todo el mundo fijó la mirada. Claro. En la niña que estaba... Claro, porque dice uno, ¿qué hay allá? Claro. No solo detrás de esa ropa, sino detrás de esa mente. Porque no sé si les pasa a ustedes, cuando uno tiene una relación sexual y después de tener esa relación sexual hay una conversación. Claro. Y depende de esa conversación también, dice uno, ok. Hay una compenetración allí. Y si hay una conversación buena, una conversación bella, la otra relación sexual va a ser mucho más exquisita. Claro. Y si no, va a pedir un taxi, créeme. La Uber sería en esta oportunidad. Uy, marica. Sí, gracias por venir. Soy viejo. No, quiero hablar más contigo. Es cierto. Bueno, vamos a pasar este primer plato y vamos allá al segundo corte. No se pueden separar porque así arrancó. Imagínense cómo va a continuar. Ya venimos. Quizás eres de esos venezolanos que han emigrado a Noruega, Alemania, Dinamarca. Y haces una reunión en tu casa para que la gente la pase bien y se olvide de todos los problemas y terminan hablando de lo mal que le va en la vida laboral. Y tú dices, no, esa no era la intención de la reunión. Tú lo que quieres es que esa gente sienta lo que siente en tu corazón, que es esos tambores venezolanos. Y la playa y ese olor a salitre. Te invito a que pongas en esa reunión diplomático lo mejor del ron venezolano, más premiado en el mundo entero. El corazón del ron. ¡Salud!